El triángulo de Hesselbach es una región en la pared abdominal anterior, la cual está delimitada lateralmente por los vasos epigástricos inferiores, medialmente por el recto abdominal y en su parte inferior por el ligamento inguinal. La relevancia clínica del mismo es que si una hernia protruye a través de dicho triángulo, se considera como una hernia directa, mientras que si protruye lateral a este, se considera como una hernia indirecta.